¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo va la cosa? Soy Quique y esto es Productos y Más Y bueno, tenemos aquí un nuevo apartado en el canal que se va a tratar de varios productos económicos comprados a través de una sección nueva, bueno no sé si será nueva 100% pero medio nueva de Aliexpress en la que ofertan tres productos a elegir de una selección grande de cosas, muy grande porque he estado buscando y es casi infinito, el cual por 5 euros con 99 podemos comprar tres productos una vez al día es decir, no puedes comprar dos veces al día, tres y tres, solo una vez por día, inicialmente esto viene con esto estos son los tres productos, lo que esto los pongo para meterlo todo en un vídeo, vamos, y tenemos que tener en cuenta que estas tres cosas me han costado 5 con 12 céntimos, 5 euros con 12 céntimos porque en Canarias nos descuentan el IVA y claro, de 5,99 pasa a 5 con 12, 4 con 90, depende del día de cómo les dé, no sé exactamente por qué varía pero a veces es 4,90, otras veces es 5,10 o por ahí andan las cosas, así que quiere decir que cada objeto me ha costado o cada producto me ha costado un euro sesenta y pico aproximadamente, vamos a empezar por este de aquí lo que tenemos aquí es nada más y nada menos que un pendrive que lleva dentro un disco SSD o un microdisco SSD de 256 GB, ya lo he comprobado y trae 234 porque la otra parte que le falta para llegar a los 256 o 254 es el propio hardware o software que utiliza esto para funcionar y la verdad que la calidad está muy bien es totalmente metálico, se siente de buena calidad y lo más importante es que tiene 256 GB y es bastante chiquitito como digo es todo metálico, así viene tal cual y por un euro y pico creo que está bastante, bastante bien ahí podéis ver, se ve perfectamente, una calidad bastante buena y todo metálico, un euro sesenta y pocos céntimos aproximadamente esto es una luz para bici muy chiquitita, tenía buena pinta y por el precio digo bueno vamos a probarla a ver qué tal ya que normalmente la que tengo es de batería y cuando se queda sin batería pues no tengo otra entonces al menos tengo una digamos de repuesto, cuando me quedo sin batería en la otra puedo usar esta mientras tanto porque esta no lleva batería que viene con pilas, aquí lleva el típico sistema este y lleva dos pilas CR2032 el tema es cuánto durará, si dura poco pues castaña pero si dura mucho esto tiene cierre fácil en teoría es hermética, sencillo para poner, se puede poner en varios sitios como podéis ver enganchamos aquí esto lo pasamos en el sillín o por cualquier lado que sea un tubo y lo queramos poner y listo lo podemos poner y así se ve, la verdad que alumbra bastante, al tener las luces y demás no se aprecia tanto pero ya os digo que alumbra bastante, si lo miro un rato me quedo segato tiene tres posiciones, una, dos, tres y fuera la vaina así que bueno está bien, tampoco es una cosa de locos pero por un euro sesenta creo que está bastante bien antes de ver este producto que es el más interesante teniendo en cuenta que ha costado un euro sesenta aquí podéis ver lo que es, creo que está muy bien, me hacía falta algo de esto para la bici cuando salgo a pedalear así a dar un paseíto y hacer unos cuantos kilómetros para medir los kilómetros y demás y el consumo físico y toda la historia, cuando salgo a hacer en duro descenso quizás no porque en el volante esto se puede ir a la verga antes de eso vamos a ver estos cables que también los he pedido, he pedido este y este en otro pack con un cargador también que el cargador es de 30W, funciona perfecto si tiene cuatro entradas usb no lo tengo aquí porque lo tengo enchufado y si lo quito se me quitan algunas luces he pedido este cable primeramente y no me gusta mucho, es decir el cable está bien se ve de bastante calidad, es de tela, es como tiene la tela esta por fuera que lo recubre que está bastante bien y es de puntas imantadas, como podéis ver aquí tengo una punta de tipo C y cuando tú lo pones, pum, lo bueno de esto es que esto nos sirve de tapón para que no nos entre suciedad en la conexión tipo C de nuestro móvil, tipo C, iPhone o micro USB tiene las tres o venía con las tres, que está bastante bien lo malo es que tenemos que tener en cuenta que todos los cables no son iguales es decir, hay cables que funcionan para carga, otros cables que funcionan para carga y transmisión de datos y dentro de esos dos factores tenemos por ejemplo el que la carga tiene diferentes potencias es decir, diferentes voltajes, vatios o lo que sea, este en concreto no es de carga rápida es decir, carga bastante lento el dispositivo aunque utilices un cargador de carga rápida que realmente es un problema, el cable es muy bonito, lo voy a enchufar para que veáis como es tiene una luz que se enciende aquí en el borde, es bueno porque hace así, pam, y se enchufa que coges el móvil porque te llaman, se desconecta solo, no se rompe el cable ni se te parte la punta ni nada en ese sentido es la bomba, este al ser barato pues tiene carga muy lenta y no tiene transmisión de datos pero hay unos que son iguales, que tienen punta así, que se imantada, que se quita y se pone que tienen transmisión de datos y carga rápida, lo que sí es verdad que valen mucho más caro y bueno, visto el cable este que no es el que me gusta, pero este sí que es el que voy a recomendar si lo veis por ahí, porque este tiene carga de hasta 30 vatios que está bastante bien, no es carga súper rápida, pero bueno, está bastante bien es tipo C y lo más gracioso, no sé si lo veis ahí, podéis ver que tiene como una forma un poco extraña ¿qué pasa? que el cable realmente lo que da la, digamos, la electricidad para cargar nuestro móvil es decir, los cables de cobre están yendo por fuera, con un recubrimiento de goma lógicamente pero van por fuera y por dentro pasa un cable láser, es decir, un cable transparente láser que se enciende y ahora os lo voy a encender para que lo veáis voy a apagar la luz esta para que se pueda ver, ahora, ahora ya ahí ves, está rojo, amarillo fíjense cómo va cambiando, va recorriendo el color el cable la verdad que está súper guapo, miren de azul cómo cambia el verde ahí lo podéis ver, súper guapo los efectos que tiene, están súper interesantes por 1,60€ creo que está bastante bien y bastante curioso y lo bueno es que tiene carga rápida, es decir, carga de hasta 30 vatios lo malo que no es de datos, pero bueno, para cargar el móvil está bastante bien tengo que decir que las puntas son metálicas, es decir, epa que me voy de la cámara todo esto es metálico, se siente de un tacto bastante agradable y la otra parte también pero lo más interesante es el efecto que tiene al cambiar de color cómo va cambiando y recorriendo el cable, eso me parece increíble todavía sigue verde por aquí y como que tiene varios formatos, varios efectos y hace diferentes efectos a medida que está enchufado muy interesante este cable, lo dejamos por aquí y ahora sí, vamos a ver lo que más me interesa por lo menos a mí seguro que ustedes también, por 1€ y poco coño, voy a encender la luz primero porque si no, no van a ver un cuajo y ahora sí, vamos a ver lo que tenemos aquí dentro voy a sacarlo así al Tutiplenny para afuera todo y caja vacía vale, vamos a ver el aparato a ver si es factible o no ahora os voy a enseñar el apartado en Aliexpress donde se venden estos productos tan baratos entramos en la aplicación de Aliexpress y nada más entrar, como podéis ver esto es la página de inicio aquí nos pone 3 artículos por $5.99 picamos y podemos elegir de entre todos estos artículos y seguimos bajando, 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 bajando sencillamente picamos en cualquier producto le damos al más y se nos añade cuando tengamos 3, pues podemos pagar si ponemos 4 nos va a decir quita 1 para pagar y nos va a costar exactamente $5.99 los 3 productos que creo que está bastante interesante 3 artículos por $5.99 decir que esto ni me patrocinan ni me pagan ni mucho menos ni me envían los productos gratis o sea, esto lo hago porque lo encontré y lo veo que es una buena forma de ahorrarnos dinero en cosas que necesitemos y estén dentro de aquí es decir, no meterte y buscar así a libre albedrío y ponerte a comprar todo lo que se te ocurra porque al final tiras el dinero sencillamente te metes y si ves algo que necesitas pues buscas dos cosas más que necesites y si las encuentras pues lo pagas y te vas a ahorrar un dinero hay de todo tipo de cosas fíjense que hay hasta tubos termorretráctiles de estos para cables que le das calor y se pega para el cable pues hay de todo así que está muy bien porque tiene precios en algunas cosas que son una estafa directamente y en otras que están bastante interesantes así que echarle un ojo que no perdéis nada y ahora sí vamos a ver el temario este vale, aquí tenemos esto que hace que se abre y al poner el móvil placa se cierra y vamos a ver cómo va todo el ecosistema este vale, tenemos la rosquita esta que habría que ponerla aquí esto se le mete aquí supongo ahí y tenemos esto vale tenemos que quitar la bola esta pero la verdad que está bastante bien para poner también sirve quizás para poner el móvil en la moto lo que habría que ver la fiabilidad probarlo primer antes de hacer nada y aquí tenemos esto que si soltamos aquí pues lo ponemos en el manillar en dos alturas o tres alturas diferentes tiene para diferentes manillares no sé exactamente para qué medida de manillares pero bueno y la idea sería vamos a apretar aquí pongo el móvil por aquí esto se me va a quedar largo aquí no sé si así tengo que decir que este móvil es un truño de móvil o sea es grande es bastante grande y los elásticos estos no me fío yo mucho bueno por ahora han aguantado ahí bueno parece que va bien el elástico aguanta no me fío al 100% pero bueno se siente bien por ahora se siente bien para llevar el móvil ahí lo bueno es que podemos regular esto diferentes posiciones lo podemos llevar así no tiene que ir así y habría que ver la seguridad que tiene esto pero está bien y ha costado un euro y pico la verdad que se siente bastante bien tengo que decir que no se siente mal lo único que me preocupa es la goma elástica esta eso es lo que más me importaba porque al final es lo que termina sujetando ligeramente el móvil y bueno eso sería todo por hoy por aquí debajo pondré enlaces de lo que haya por ahí aunque no sé si será al precio que yo lo compré ya saben porque esto es un apartado de la aplicación en la que venden tres productos muy baratos pero bueno pondré el enlace de algunas cosas por ahí si las encuentro de todas formas pondré el enlace del apartado de la aplicación que es lo más importante así que si te gustó el vídeo dedito para arriba si quieres más suscríbete por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!